La oración y el ayuno. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más y bueno pues hoy vamos a ver nuestra lección número 9 y bueno pues la verdad es que es un gusto el poder estar aquí en este discipulado siguiendo sus pisadas y bueno pues hoy vamos a ver un tema por demás interesante, importante. Se dice que la vida de un cristiano depende de qué tan fuerte es su vida de oración. Esto es algo muy muy cierto. Realmente cuando un cristiano es permanente, constante en su vida de oración, en su comunión con Dios, realmente pues tiene la posibilidad de poder enfrentar cualquier situación pues con victoria porque está tomado de la mano de Dios. No así, aquella persona que está alejada de Dios, que bueno pues no tiene mucha comunión con él, no le expresa lo que está viviendo, lo que está pasando, pues realmente tiene pues muchas posibilidades de ceder a la tentación, de enfriarse espiritualmente. Entonces bueno comunicarte con Dios hace que tu relación con él crezca también y eso es algo muy importante. Cuando nosotros dejamos de orar pues nuestra comunión con el Padre empieza a amenguar y realmente pues no podemos decir que estamos en una relación con alguien si prácticamente no platicamos con él o con ella. Se dice también que este tema de la oración es de los que más se habla pero de los que menos se practica. Entonces bueno mi intención al compartir contigo esta clase es que podamos pues encontrar la importancia que tiene la vida de oración en el creyente y que tú te decidas realmente a vivir unida o unido al Señor. Y bueno pues dice ahí Éxodo 33.11, quiero invitarte a que lo busques ahí en tu Biblia Éxodo 33.11 es el segundo libro de la Biblia. Ahí en el capítulo 33 dice, verso 11 y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y bueno pues precisamente es algo que Dios quiere que tú y yo tengamos a través de Jesucristo. Ahora nosotros podemos tener comunión con Dios constante, permanente, en el momento que nosotros queramos. En este tiempo bueno como menciona aquí el tabernáculo bueno representaba esa presencia constante de Dios y bueno pues ahora es lo que tenemos en Cristo. Entonces cualquier momento tú puedes acercarte y platicar con Dios pero él quiere que tú estés así como Moisés cara a cara platicando con él como cualquiera a su compañero. Y es muy importante que podamos identificar esto en nuestras vidas. Dios es nuestro compañero. El Señor realmente está en cada momento de nuestras vidas y él desea que tú lo sepas y que tú lo consideres así. Que en todo momento donde tú vayas sepas que Dios está contigo. Y bueno el ayuno también es importante compañero de la oración cuando enfrentamos alguna situación o desafío. Y bueno pues vamos a ir hablando un poquito más acerca de la oración y del ayuno a continuación. Y bueno en primer lugar ¿para qué oro? ¿Cuál es la intención de orar? ¿Para qué nosotros necesitamos orar? ¿Cuál es el propósito de la oración? Y vamos a Filipenses 4 del 6 al 7. Un pasaje por demás hermoso de Pablo. Recordemos está en el Nuevo Testamento. Dice en Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7. Y bueno dice así la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es uno de mis pasajes favoritos la verdad y algo muy interesante es que pues muchas de las situaciones de la vida nos lleva a sentirnos afanados. Sin embargo en lugar de preocuparnos que por cierto mucho de lo que nos preocupamos la verdad nunca sucede. gran parte se dice que el 90% de aquello por lo cual nosotros estamos quizás angustiados, afanosos, pues la verdad es que jamás sucede. Simplemente son cosas que realmente solo nos están angustiando, quitando el sueño, causándonos malestares porque hasta duele el estómago, duele la cabeza cuando nos encontramos pues ansiosos por alguna situación o afanosos. Y dice aquí este versículo por nada estemos afanosos. Entonces, ¿para qué oramos? Bueno, para que en lugar de afanarnos mejor pues llevemos a Dios nuestras oraciones, platiquemos con Él, dice aquí con toda oración, es decir, platicando. Podemos platicar y tomar un tiempo pues especial para orar, para leer la palabra de Dios. Pero también si Jesús, si Dios es nuestro compañero, bueno pues necesitamos estar en todo momento, en todo lugar a donde vayamos, a ver qué va Dios con nosotros y vamos platicando con Él. Uno puede ir tal vez solo en el coche y ir hablando con Él, con todo lo que estamos viviendo y compartiéndoselo al Señor. Tal vez en pensamientos, si vamos acompañados ahí en la combi, en el camión, bueno pues podemos ir pensando esa plática que tenemos con el Señor. Realmente es muy importante que podamos hablar con Él. Dice que podemos también rogarle, podemos clamar a Él y bueno pues el rogarle es precisamente cuando doblegamos nuestro corazón y le suplicamos a Dios por algo que estemos pasando. Y algo muy hermoso también es que podemos pues a través de acciones de gracias decirle a Dios Señor, gracias por lo que estoy pasando. Tal vez estoy nervioso, estoy afanoso, pero te agradezco que estás en mi corazón enfrentar esto por lo que estoy pasando. Entonces en todo momento es un buen momento para hablar con Dios. Ahora vamos a este aspecto dice y la paz de Dios. Entonces oramos para que precisamente Dios actúe. En lugar de que nosotros sigamos afanados en algún problema, decidimos decirle a Dios Señor, esta es mi preocupación y decírselo, hablarlo con Él, platicarlo, derramar nuestro corazón delante de Dios. Y entonces cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, pues se desencadena el poder de la paz de Dios en nuestras vidas. Y es para eso que nosotros amos, para que Dios pueda orar. Dice esta paz, dice aquí, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, va más allá de nuestra mente. Nosotros en nuestra mente podemos imaginar que estamos en una situación terrible, pero cuando viene la paz de Dios, Él transforma nuestros entendimientos, nuestros pensamientos. Él guarda nuestro corazón cuando estamos afligidos y esto lo hace en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, Él obra esta paz. Entonces, pues bueno, quiero animarte a que consideres. Si en este momento estás afanado o afanada por algo, díselo mejor al Señor. Dice en el Salmo 5.3. Vamos al Salmo número 5. Allí a la mitad de la Biblia está el libro de los Salmos. Y vamos al capítulo número 5, al versículo número 3. Dice lo siguiente. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, pues ¿qué es lo que uno hace? Bueno, desde la mañana podemos platicar con Dios, presentarnos delante de Él y bueno, pues oramos porque esperamos en Él. Entonces, oramos para que Él actúe, para encomendarle las situaciones que estamos pasando y que pues Él pueda intervenir en nuestras vidas. Para eso oramos. Dice el Salmo 50.15. Ahí mismo, más adelantito en el Salmo 50. Dice el verso 15. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Entonces, oramos a Dios para que Él nos libre. Entonces, aún cuando estemos en angustia, podemos platicar con Él y Él nos va a librar y nosotros pues como respuesta le honraremos por lo que Él ha hecho. Dice ahí Jeremías 33.3, un versículo que bueno, te recomiendo que lo puedas subrayar ahí en tu Biblia. Es de esos textos que son como una vitamina en nuestra vida porque la verdad es que es muy sencillo de aprender, pero la verdad encierra una gran verdad en nuestras vidas. Dice Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, clamemos a Dios y bueno, para responder esta pregunta, ¿para qué oramos? Bueno, para que Él responda, para que Él nos enseñe cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Dice ahí también en 2 de Crónicas 16.12, antes de los Salmos, hay algunos libros antes de ellos y está en 2 de Crónicas, 2 libro de Crónicas, capítulo número 16, versículo número 12. Se dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, dice ahí, no buscó a Jehová sino a los médicos. Ahora, esto es algo que llama mucho la atención. No quiere decir que Dios no quiere que consultemos a los médicos, pero antes de ir a visitar a algún médico, debemos orar. Esta es la invitación que el Señor nos hace. Debe ser lo primero. El primero en quien depositemos nuestra confianza es en el Señor. Y cuando tú sientas que estás enfermo, cuando tú sepas que tienes que ir al médico, ora primero a Dios, encomiéndale aún al médico que vas a ver los medicamentos que te va a dar, para que sean pues algo provechoso para tu vida. Entonces, no olvides que antes de ir al médico tienes que clamar a Dios y encomendarle al Señor la situación por la que estás pasando. También vamos a Deuteronomio capítulo 8, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo número 8 y vamos ahí a los versículos del 11 al 14. Dice algo muy importante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y bueno, pues dice ahí más adelante en el 13. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y esto es muy importante. Algo que debemos hacer es siempre orar a Dios y siempre reconocer que precisamente Él es el autor de todo lo bueno que sucede en nuestras vidas. Nunca nos olvidemos. Orar a Dios nos recuerda de quien dependemos. Orar a Dios nos recuerda que Él es el único que nos provee. Él es quien nos ama, quien nos da libertad, quien nos pone en donde quiera que estemos. Pues no sé, es quien sacia nuestra boca de todo lo que comemos. Nos provee de una casa o de un lugar, pues permite que todo lo que nosotros tenemos, pues sea posible. Pero algo muy, muy tremendo es que a veces, pues no lo reconocemos y nos olvidamos de Él. Entonces, el orar nos recuerda a quien debemos darle las gracias por todo lo que tenemos. Dice también ahí en Segunda de Corintios, capítulo 12, vamos hasta el Nuevo Testamento, Segunda a los Corintios, capítulo número 12, versículos del 7 al 10. Dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fuerte. Y algo muy importante es que cuando estamos pasando por pruebas, cuando nos sentimos débiles, pues lo mejor es acercarnos a Dios. Lo mejor es reconocer nuestra incapacidad para hacer muchas cosas. Y entonces es cuando dejamos que Dios precisamente actúe. Y es cuando Él nos dice, ahí en ese versículo 9, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otra versión dice, mi amor es todo lo que tú necesitas. Entonces, bueno, pues eso es lo que a nosotros nos fortalece en gran manera. Y yo quiero animarte a que si en este momento te sientes débil, te sientes que estás pasando por alguna prueba, por alguna dificultad en tu vida, puedas aclamar al Señor, acercarte a Él y decirle, Señor, soy débil, me faltan fuerzas en este momento, necesito de Ti, necesito Tu fortaleza. Y entonces el Señor te dice, te doy todo lo que tú necesitas, pero principalmente te doy mi amor, mi gracia. Y entonces, cuando nosotros vemos el amor de Dios, nos damos cuenta, bueno, solamente con mirar cuánto nos ama el Señor, podemos nosotros, pues decir, esto me basta, esto es suficiente. Lo que necesito es estar cerca de Dios para que Él derrame su bendición en mi vida. Dice ahí en Primera a los Tesalonicenses 5, vamos ahí un poquito más adelante, Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 5, y dice ahí en los versículos del 17 al 18, orad sin cesar, orad sin cesar, un versículo muy pequeño, el 17, y después dice el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, orad sin cesar, en todo momento, seamos constantes en nuestra oración. Yo no sé si hoy has orado, si en este momento hay algo que puedas agradecerle a Dios, busca de qué manera agradecerle al Señor, y te darás cuenta que hay mucho por qué orar y por qué darle gracias a Dios. No nada más nos acercamos a orar para pedirle, también nos acercamos para exaltarlo, para alabarlo, para darle las gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas, y como dice aquí, dad gracias en todo. No solamente cuando las cosas nos van bien, a veces cuando las cosas nos van mal, es bueno orar a Dios. Dios es bueno en todo tiempo. No solamente cuando todo nos ha salido bien, no solamente cuando tengo mi refrigerador abastecido, lleno de mucha despensa, de mucha comida, no solamente cuando tengo mi cartera llena de dinero, no solamente cuando mi refrigerador pues tiene mucha abundancia de alimento, también cuando no lo hay, también cuando hay escasez, también cuando a veces hay momentos de tormenta, es un buen tiempo para orar a Dios. Da gracias al Señor, ora sin cesar. Y bueno, pues yo no sé lo que estés pasando en este momento, pero yo te invito a que sea lo que estés pasando, exprésaselo a Dios, ora a Dios sin cesar. Y dicen ahí en Filipenses 4, 11, vamos a regresar a Filipenses, está un poquito antes de Tesalonicenses, está Colosenses y antes Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y bueno, pues algo que Dios nos anima el día de hoy es que estemos contentos, cualquiera que sea la situación que estemos pasando. Y bueno, dice ahí en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que yo puedo, como dice aquí, aprender a contentarme, porque sé que en Cristo todo lo puedo. Sea que haya abundancia, sea que haya escasez, puedo estar contento en el Señor por lo que Él me ha dado. No quiere decir que seamos conformistas, no quiere decir que no trabajemos, que no hagamos nada, que nos sentemos a esperar, que llegue la bendición. No, hay que esforzarnos, hay que trabajar, hay que hacer lo que está en nuestras manos. Pero también ahí llega un momento en que tenemos que confiar en Dios y tenemos que saber que sea lo que sea que estemos pasando, Dios tiene el control de nuestras vidas y Él nos ayudará a enfrentar sea lo que sea que estemos pasando. Entonces, ánimo, ten ánimo y busca al Señor, aún en estos momentos de dificultad, clamemos a Él. Y dice también, ¿cómo debo orar? Tenemos aquí a continuación este aspecto, ¿cómo debemos orar? Dice Romanos 8, 26. Vamos un poquito antes de ahí de Filipenses, están, bueno, están Gálatas, Efesios, las cartas a los Corintios, e inmediatamente antes de los Corintios está precisamente Romanos. Vamos al capítulo número 8 y vamos a darle lectura a los versículos 26 y 27. Dice, y de igual manera, el Espíritu, y fíjense cómo dice Espíritu con mayúscula, cuando la Biblia dice Espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo, cuando está con minúscula se refiere al Espíritu del ser humano, nuestro Espíritu, que es esa parte que juntamente con el alma y con nuestro cuerpo, pues nos conforma integralmente. Ahora, dice aquí, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos cómo pedirle a Dios, qué es lo que conviene, cómo conviene pedirle, pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, pues, con gemidos indecibles. Y dice el versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, es muy importante que sepamos que el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros también, y, bueno, pues, también vamos aprendiendo cómo orar, porque el Espíritu Santo nos va dirigiendo. Entonces, cuando oremos, tenemos que estar en total dependencia de Dios y pedirle que su Espíritu Santo nos ayude a orar. Este pasaje que está a continuación de Lucas 11.1, en el tercer Evangelio, Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y dice esta frase tan importante, Señor, enséñanos a orar. La verdad es que necesitamos ir aprendiendo a orar, poco a poco. No es algo que debamos saber de inmediato. No te sientas mal si tal vez sientes que no tienes mucha práctica orando. La verdad es que no necesitas utilizar palabras muy elocuentes. Lo que Dios quiere es tu corazón sincero delante de Él. Lo que el Señor quiere es que tú te acerques a Él con un corazón honesto, transparente, que tú le hables como te nazca, como te surge en tu corazón. Y pedirle a Dios, Jesús, enséñame a orar. No sé orar, la verdad, pero tú enséñame, tú ayúdame a platicar contigo. Es nuestro compañero. ¿Cómo platicamos con un compañero? Bueno, pues con toda la confianza. Así debemos platicar con el Señor. Y Él poco a poco nos va a ir enseñando, nos va a ir dirigiendo para que podamos orar como el Espíritu nos vaya indicando también. Santiago 4.3 Vamos a ver ahí. Santiago está más adelante, después de Hebreos. Y vamos al capítulo número 3. Santiago, perdón, capítulo 4, versículo 3, dice Pedís y no recibís porque pedís mal. Y aquí es donde dice, bueno, entonces estoy pidiendo mal, estoy orando mal. ¿Cuándo oramos mal? Bueno, pues dice aquí, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, oramos mal cuando solamente estamos pidiendo para nuestros deleites. Para eso que tanto queremos y que deseamos. Y que muchas veces, pues no es lo que Dios quiere para nosotros. A veces solamente estamos pensando egoístamente, solo en nosotros. No pensamos en los demás. No oramos por los demás. Solamente pedimos, pues por lo que queremos, por los antojos que tenemos ganas. Pero no por lo que Dios quiere que nosotros oremos. Entonces, es por eso importante que podamos, pues, orar y pedirle a Dios que nos ilumine. Que dejemos todas las oraciones, pues, tal vez egocéntricas. Tal vez esos anhelos que tenemos. A veces queremos orar a Dios como si fuera, pues, Santa Claus, ¿no? De que, Señor, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y dame, y dame, y dame, y dame. Y no necesariamente. Como comentaba ahorita, podemos orar, podemos alabar a Dios, podemos, pues, exaltarlo, podemos darle las gracias. Hay muchas formas en que podemos orar. No solamente pedirle. Y dice ahí en Lucas 18, 1. Vamos, vamos a Lucas capítulo 18. Ahí en el versículo número 1. Dice, dice lo siguiente, Lucas 18, 1. Un pasaje también muy interesante. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí a continuación viene un relato. Sin embargo, aquí lo que quisiera subrayar es que Jesús dio una enseñanza, ilustró con una historia sobre, y el interés que él quería era que supiéramos que es necesario orar. Debemos orar porque es nuestra necesidad. Entonces, nosotros oramos porque es necesario. Y de ahí surgen nuestras palabras sinceras. Dice, orar siempre. Es una necesidad. Orar no solamente en determinados momentos, como comentaba, cuando tenemos dificultades. Entonces, hay que orar siempre. Y algo que dice ahí, y no desmayar en la oración. No nos cansemos de orar. No dejes de orar. Oremos al Señor. Busquemos, busquemos su presencia en nuestras vidas. Busquemos estar en comunión con Él, en comunicación constante, para que precisamente le expresemos todo lo que hay en nuestro corazón, como nuestro amigo que es. Dice, 1 Corintios 14, 15. 1 Corintios 14, 15. Dice así. 1 Corintios 14, versículo 15. Dice, ¿qué pues? Dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Aquí, Espíritu está con minúsculas. Se refiere a nuestro Espíritu. Entonces, la pregunta que hace aquí Pablo es, ¿oraré con el Espíritu? Bueno, sí tengo que orar con el Espíritu. Tengo que orar, pues, porque Dios me proveyó de un Espíritu para tener comunión con Él. Dice, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, no solamente tiene que ser algo, pues, de nuestro Espíritu. También con nuestra mente. Dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es muy importante que sepamos lo que estamos hablando. Y cuando nosotros oramos y no sabemos lo que estamos diciendo, pues, entonces, ¿qué oración estamos haciendo? Tenemos que estar conscientes de las palabras que le expresamos. Porque en esas palabras, en esos sentimientos que expresamos, en esos pensamientos que expresamos, pues, surge nuestra verdadera intención y a través de ellos le expresamos al Señor lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, oremos con el entendimiento. Éxodo 33, 11. Bueno, leíamos hace un momento que realmente, bueno, Moisés se comunicaba con Dios cara a cara como con su compañero. Y dice Gálatas 4, 6. Aquí en el Nuevo Testamento, está después de las cartas a los corintios, sigue Gálatas. Y vamos al capítulo número 4. Gálatas capítulo 4. Y al versículo número 6. Dice, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, algo muy importante. Dios, aquí espíritu está con mayúscula. Él nos ha dado a su espíritu. Su espíritu llena nuestro espíritu. Y entonces, Él nos hace, nos enseña a orar y precisamente nos lleva a clamar Abba Padre. Abba Padre es una palabra de cariño. Es decirle al papá, papito. Es hablarle con esa confianza, con esa ternura a nuestro Señor. Y en verdad, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Él espera que nosotros nos acerquemos con mucho amor a Él. No orar solamente, pues quizás, como algo superficial, sino en verdad, con cariño, con esa intimidad que Dios quiere que tengamos. Es así como Dios quiere que nos acerquemos. Para que podamos hablar y dialogar con Él cara a cara, como con un compañero, como con nuestro Padre, con toda confianza. Seguramente, bueno, muchos a veces he escuchado, batallamos con esta idea del papá. A veces nos ha ido un poco mal en la vida. Hemos tenido malas experiencias. No muchas personas, pero sí varias, con sus papás. Sin embargo, bueno, pues este es el momento de poder nosotros reflexionar y darnos cuenta que nuestro papá terrenal, pues seguramente, no conocía a Dios o quizás no supo cómo tratar con nosotros con cariño. Y a veces no sabemos cómo acercarnos a nuestro papá terrenal. Pero nuestro papá celestial, Él es perfecto. Aún cuando nuestros padres terrenales, dice ahí en la palabra, nos disciplinaban como bien les parecía, tenemos a un Dios que nos ama y aún nos disciplina, pero con amor, con cariño. Y eso, pues realmente, el resultado de tener un padre así de amoroso es que nosotros podemos responder a Él con ese mismo amor y ese mismo cariño que tiene por nosotros. Entonces, oremos a Dios, pues como, como con esa cercanía. Dice también aquí en Primera de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5, algo, algo muy importante, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso es que cuando lo recibimos en nuestro corazón, Él se convierte en el único, pues, que ha dado su vida para que podamos ser salvos, para que podamos estar en una reconciliación con el Padre y Él es el único, como dice aquí, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, no necesitamos de otro ser humano para poder, pues, hablar con Dios. No necesitamos ni siquiera de un líder espiritual que interceda o que pida por nosotros. En ocasiones, a veces, me han llegado a decir, hermano, por favor, me han dicho usted que es pastor, seguramente está más cerca de Dios y a lo mejor a Dios lo escucha, más que a mí. No es así. La realidad es que Jesucristo nos pone a todos en la misma distancia. Entonces, igual yo puedo orar o tú puedes orar si ya recibiste a Cristo y por eso es que necesitamos orar en el nombre de Cristo. Por eso, has tal vez escuchado que cuando oramos siempre decimos todo esto te lo pido o todo esto te lo agradezco en el nombre de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué lo decimos así? ¿Por qué Él es el mediador? ¿Por qué Él es el que dio su vida por nosotros? Y en su nombre es que nosotros oramos. Él es nuestro mediador y por eso es que pedimos en su nombre. Y por eso yo te animo que cuando ores siempre ores por los méritos no de nosotros porque nosotros no hemos hecho nada absolutamente que podamos decir merecemos ser salvos por nuestras obras. No es así. Leíamos en la lección anterior que somos salvos por gracia. Esto es un don de Dios. No es que nosotros hayamos hecho algo para merecernos hablar con Dios. Absolutamente nada porque somos imperfectos porque fallamos pero Cristo que dio su vida por nosotros Él es el mediador y por eso oramos en su nombre. Dice aquí Hebreos 10 vamos a ver Hebreos 10 este pasaje bueno nos habla un poco ya lo hemos leído en alguna ocasión Hebreos 10 del 19 al 22 dice lo siguiente así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios y dice el versículo número 22 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura entonces nosotros a través de Cristo Él fue el que abrió dice el versículo 20 nos permite llegar a la misma presencia de Dios al lugar santísimo tenemos libertad para hacerlo cuando queramos porque Cristo ya murió por nosotros y a través de su sangre tenemos ese acceso al Padre y Él abrió un camino nuevo nuestro Señor Jesucristo a través de esa sangre preciosa y dice que también Él abrió ese velo que antes separaba al hombre de Dios y ahora en su carne Él que fue sacrificado tenemos a ese gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios y algo que nos dice ahí que nos podemos acercar con un corazón sincero en plena certidumbre de fe es decir con toda la seguridad de que Dios nos escucha entonces debemos orar confiados en el Señor si debemos pedirle a Dios que nos vaya enseñando que vayamos aprendiendo pero no importa si estamos apenas en un primer día en que estamos aprendiendo a orar no importa el Señor nos dice acércate y aquí lo que nos dice importantísimo con corazón sincero eso es lo que Dios desea de nosotros sinceridad en nuestro corazón purificados es decir siempre con humildad diciéndole a Dios Señor perdóname por mis pecados entonces para que nuestra conciencia esté limpia a través de Jesucristo pidiéndole a Dios que Él nos perdone por eso es que oramos en el nombre de Jesús por eso es que cuando tú cierres una oración cuando tú hables con Dios siempre siempre dice Señor esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no por mis méritos sino por los méritos que Él alcanzó en esa cruz cuando dio su vida por nosotros y es en su nombre que oramos por eso es que debemos orar así dice Marcos 10.51 Marcos 10.51 Marcos es el segundo evangelio y vamos al versículo capítulo número 10 y al versículo número 51 dice así la palabra del Señor respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista entonces algo que tenemos que llegar con el Señor y como hablábamos con ese corazón sincero es decirle pues ¿qué es lo que queremos? decirle Señor te amo te alabo estas cosas que estoy viviendo me duelen tengo inquietud y el Señor siempre nos va a preguntar bueno ¿qué quieres que yo haga? y entonces nosotros tenemos que aun cuando parezca evidente porque aquí estaba hablando del Señor con alguien que estaba ciego entonces bueno pues podría sonar como muy lógico bueno ¿qué quieres que haga? y pues lógicamente dice uno pues es que dame la vista estoy ciego pues dame permíteme ver y a veces pudiéramos pensar nosotros así este bueno pues es obvio ¿no? el Señor sabe lo que nosotros tenemos eso es algo innegable Él ya conoce nuestras peticiones antes que nosotros le roguemos o le clamemos pero Él quiere escucharnos Él quiere que nosotros le digamos con toda sencillez de corazón con toda sinceridad lo que deseamos Él Él se agrada al saber de que nosotros dependemos de Él que lo buscamos a pesar de que Él ya sabe nuestra necesidad que hermoso es que nosotros podamos acercarnos al Señor y bueno dice aquí ¿qué estorba mi oración? tenemos en este aspecto este recuadro y bueno aquí hay algunos aspectos que pudieran estorbar nuestras oraciones ya vimos para qué debemos orar ya vimos cómo es que debemos orar pero ahora vamos a ver que también algunas cosas estorban nuestra oración a Dios y quisiera que viéramos seis de ellas en primer lugar Isaías 59 del 1 al 2 vamos a ver Isaías 59 el primero de los de los profetas mayores después de los salmos está salmos proverbios eclesiastes cantales y después ya viene Isaías Isaías capítulo número 59 y bueno pues aquí nos habla del pecado no confesado Isaías 59 1 y 2 dice he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír entonces algo que nos estorba mucho para que nuestra oración sea escuchada pues es que precisamente hay pecado en nuestras vidas hay muchas cosas que estamos haciendo que no le agradan a Dios y eso nos causa estorbo en primer lugar hay veces que ni siquiera queremos orar de ahí empieza el estorbo no nos sentimos con la confianza de acercarnos a Dios recordemos esa historia de Adán y Eva como cuando pecaron después bueno Dios estaba paseándose y buscando donde estás donde estás Adán y ellos estaban escondidos porque se sentían desnudos entonces algo que a veces así nos pasa y eso sucede cuando hemos pecado la verdad es que nosotros mismos nos alejamos de Dios y eso se convierte en un estorbo también en Mateo 6 14 y 15 Mateo 6 el primero de los evangelios Mateo 6 versículos 14 y 15 nos dice lo siguiente porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas entonces cuando no perdonamos también es un estorbo y aquí bueno necesito preguntarte esto hay alguien a quien no no has perdonado y bueno en alguna ocasión he comentado que a veces pensamos que perdonar quiere decir que ya vamos a recobrar la confianza a veces alguien nos ha hecho mucho daño nos ha lastimado seriamente pero no significa que yo al perdonar tenga que volver a someterme a esa persona no eso es una mala interpretación de lo que es el perdón el perdón es ya no llevar a la persona a nuestro corazón ya no estarla llevando a cuestas ya no seguir recordando su ofensa perdonar es precisamente pues ya que no me siga lastimando constantemente eso que me hizo pero no significa que debamos volver a recobrar la confianza eso se gana con el tiempo eso la otra persona nos tiene que demostrar que realmente podemos confiar en ella que podemos darle una vez más nuestra amistad pero el perdón ese tiene que ser inmediato el perdonar nos beneficia más a nosotros que a la otra persona a la cual tal vez queremos castigar con nuestra falta de perdón la verdad es que muchas veces las personas que nos han dañado siguen como si nada digamos así campantes no tan campantes y vemos ahí en el face vemos fotos que están bien felices contentos como si nada y eso pues nos causa más coraje entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es perdonarle pues todo lo que nos haya hecho también bueno la amargura hacia otra persona dice primera de pedro 3 7 vamos allá primera de pedro capítulo 3 versículo 7 dice lo siguiente vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo entonces cuando nosotros no vivimos en este sentido pues sabiamente con otro cuando realmente estamos pues con amargura en nuestro corazón pues eso nos causa un estorbo como estás en tu relación con tu pareja con tu esposo con tu esposa si hay distanciamiento eso también nos estorba en nuestra comunión con Dios cuando queremos platicar con él dice en Santiago 4.2 ahí un poquito antes de un libro antes de primera de segunda de primera de Pedro perdón está Santiago 4.2 dice codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís entonces a veces no pedimos por eso es que no tenemos entonces hay que pedir a Dios y porque a veces pues bueno no le tenemos a lo mejor la confianza al Señor de decirle pero es importante que le digamos que le abramos nuestro corazón y le digamos nuestro deseo obviamente es importante considerar que no siempre la respuesta va a ser como nosotros quisiéramos a veces el Señor nos va a decir que sí que bendición a veces nos va a decir todavía no híjoles ahí es cuando empieza uno a desesperarse pero bueno como los que son papás o mamás sabrán que no siempre cuando el hijo nos pida las cosas se las vamos a dar a veces no es el momento ya estamos esperando algo para poderle dar eso que nos está pidiendo también pedir con egoísmo dice proverbios 21.3 pedir con egoísmo también nos estorba en nuestras oraciones proverbios 21.3 después de los salmos está está el libro de proverbios y vamos al capítulo número 21 y al versículo número 3 que dice hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio entonces debemos actuar con justicia porque eso agrada a Dios y eso le es mejor que cualquier sacrificio que podamos hacer vivir en justicia quiere decir pues pues darle a las personas cuando necesitan ser justos actuar con justicia cuando vemos a una persona que se encuentra en necesidad es importante que actuemos con justicia y le ayudemos debemos portarnos también justamente y eso permite que nuestras oraciones pues prosperen pero cuando no lo hacemos cuando actuemos actuamos solamente pensando en nosotros mismos y no en los demás en ese momento nuestras oraciones tienen un estorbo entonces que tanto estamos actuando pues pues con egoísmo eso puede ser un estorbo y vamos ahí mismo proverbios 28 9 proverbios capítulo 28 versículo 9 dice el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable hay entonces algo que también nos estorba como dice aquí es la insensibilidad a la palabra de Dios cuando no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir y algo muy importante que quisiera decirte en este momento es que una buena comunicación en todos los ámbitos se da cuando una persona habla y la otra persona escucha dicen por ahí hay un emisor y hay un receptor cuando por ejemplo uno logra escuchar por ejemplo escuchaba la radio escuchaba la televisión cuando uno podía verla es porque se emitía una señal y entonces el aparato receptor pues capta y entonces es que podemos nosotros ver pero cuando hay un problema en esa señal algo que rompa esa señal pues en ese momento dejamos de ver de observar lo que queremos entonces una buena comunicación tiene que darse así hay estorbos hay veces que hay interferencia en algunas en algunos momentos para que la señal llegue y es ahí donde nosotros tenemos que quitar todo aquello que pudiera interferir y muchos de estos aspectos que estamos estamos viendo pudieran ser en algún momento algo que no permita una buena comunión con Dios cuando estamos platicando y orando con Él entonces pues bueno yo espero que podamos ir tomando nota de algunos aspectos que quizás estamos viendo que decimos ay pues con razón siento que a veces mi oración no pasa del techo verdad porque porque a veces pues estamos viendo que alguna de estas situaciones las estamos practicando y no debe ser así pues nos están causando un gran estorbo ahora vamos a ver aquí que orden puedo seguir al orar y bueno como orar que se dice primero no pudiéramos estar pensando como empiezo como termino y bueno pues tenemos un hermoso ejemplo ahí en el Padre Nuestro la verdad es que el Padre Nuestro es algo que Dios está enseñándonos Jesús a orar no era la intención del Señor que nosotros pudiéramos repetir 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 esta oración porque nos dice ahí en los versículos que preceden yo te invito a que puedas leer ahí a partir de Mateo 6 a partir del versículo 1 que interesante es este aspecto de que a veces pues no no oramos no oramos bien vamos allá Mateo capítulo capítulo 6 y bueno pues ahí en el versículo en el versículo 1 al 4 nos habla un poco de la de las limosnas y bueno pues algunos de estos principios son importantes ¿por qué? porque no no debemos hacer las cosas para ser vistos sino más bien tiene que ser algo que hagamos nosotros delante de Dios y esto nos da una gran pauta para el tema de la oración cuando ahí en el versículo número 5 dice que no seamos hipócritas que no lo hagamos para que seamos vistos y dice ahí en el versículo 6 que tenemos que entrar en nuestro aposento cerrada la puerta esto no quiere decir que debas tener un cuarto de oración bueno si lo tienes que bien felicidades pero no siempre tenemos las posibilidades de tener para echar otro otro cuarto y para estar ahí en ese tiempo de oración hay veces que es necesario buscar un momento en donde estemos solitos donde podamos pues platicar con él que nada nos distraiga no es bueno que estemos viendo la tele al mismo tiempo que estemos orando o haciendo una tarea o viendo algo no es importante que podamos aprender a cerrar todos los posibles distractores que pudiéramos tener entonces dice ahí que estemos en intimidad y él nos recompensará en público si lo hacemos en intimidad dice el versículo número 7 y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos entonces no se trata de cuánto tiempo estamos orando sino de la calidad de nuestra oración no se trata de repetir de repetir repetir lo mismo no quiere decir que por eso nos va a escuchar Dios más no se trata de que gritemos para que Dios nos escuche Dios no está sordo Dios escucha nuestro corazón y no porque nosotros seamos insistentes 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 él va a cambiar de opinión la verdad es que él tiene soberanía y si podemos nosotros pedir buscar llamar y él va a responder y seguramente también nos habla de cuando estamos somos insistentes bueno a él le gusta que nosotros insistamos porque eso quiere decir cuánto anhelamos algo pero él ya tomó una decisión en su corazón ella tiene una voluntad dentro de él pero nosotros nunca lo vamos a presionar ni con la oración ni con el ayuno que es lo que vamos a ver a continuación entonces nosotros debemos pues no usar vanas repeticiones dice también no hagáis no os hagáis pues dice el verso 8 semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis él ya lo sabe dice y después dice vosotros pues oraréis así y nos empieza a dar una oración del señor hermosa la verdad es que sí es una oración preciosa pero esta oración nos debe de servir como guía es decir tenemos que ver la esencia cómo es lo qué es lo que Jesús hacía mientras decía estas palabras no quiere decir que lo estemos repitiendo sino que más bien aprendamos de esta oración cómo se acerca en primer lugar tenemos aquí cinco puntos en esta gráfica la alabanza y bueno pues nosotros decimos ahí padre nuestro que estás en los cielos este es el reconocimiento de quien es Dios de que es nuestro padre que él está en los cielos dice santificado sea tu nombre tú eres santo entonces esto es alabar a Dios reconocer quién es él y alabarlo y en segundo lugar el segundo aspecto en esta gráfica lo tenemos ahí dice venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra ahí no dice hágase mi voluntad estamos pidiéndole a Dios hágase tu voluntad entonces aquí ya vamos aprendiendo cómo debemos orar bueno pues primero alaba al Señor alábalo no necesariamente uses esas palabras puedes alabarlo de muchas maneras puedes decirle muchas cosas a Dios puedes exaltarlo por muchas cosas que él él ha hecho en tu vida y después dile Señor estoy aquí me rindo delante de ti no porque quiera ser mi santa voluntad sino porque quiero hacer la tuya quiero vivir para ti quiero que tú reines en mi vida quiero que tú gobiernes eso es lo que se está diciendo y esto es lo que nos habla de una humildad y de una sumisión completa al Señor el tercer aspecto que tenemos aquí en la gráfica dice ya se llama petición dice el pan nuestro de cada día danoslo hoy entonces algo que nosotros debemos de reconocer es que Dios es el dador de todo cuando tú ores tu diseñor tú eres mi rey tú eres el Dios creador tú eres el único que provee todo tú eres el dueño del oro y de la plata entonces podemos nosotros pedirle como en este caso le estamos se le está pidiendo por el pan de cada día y eso es por eso es importante todos los días yo te quiero animar a que ores dándole gracias a Dios cuando vayas a comer dale gracias a Dios porque Él te ha dado el pan de cada día después tenemos aquí en la gráfica la palabra perdón dice ahí en el versículo número 12 y perdónanos lo que veíamos hace un momento nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores entonces algo que nosotros necesitamos es pedirle perdón a Dios siempre hay algo que pedirle perdón al Señor obviamente cada uno en particular le ha fallado pero debemos de pedirle perdón y ese perdón cuando nosotros nos acerquemos a Dios a decirle Señor perdóname dice aquí como nosotros también como yo también perdono a mi prójimo y volvemos otra vez a esa pregunta ¿te hace falta perdonar a alguien? Dios algo nos está diciendo ¿no crees? a veces a veces cargamos con mucho y si queremos que Dios nos perdone pero si nosotros no somos no somos capaces de perdonar a veces suena esto muy crudo tal vez o muy rudo el decir bueno ¿qué te crees Dios? ¿qué nos creemos Dios para no perdonar a alguien? si el Señor nos perdona todo lo que hacemos todas nuestras maldades todas nuestras bajezas ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien? y es aquí donde Dios nos empieza a confrontar y después dice en el 13 y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén entonces aquí la petición es a no caer en tentación a que seamos librados del mal es decir como tenemos aquí en la gráfica a tener una vida de victoria entonces algo que debemos incluir en nuestras oraciones es la victoria Señor dame la victoria sobre esta tentación sobre este pecado esa es la manera y el orden que el Señor nos va indicando como orar y precisamente podemos nosotros aplicar cosas diferentes y esto es una buena guía para poder orar yo te recomiendo que ores así alabando a Dios reconociendo en humildad su reinado pidiéndole pues por el pan de cada día pidiéndole perdón pero también tú perdonando y pidiéndole la victoria sobre las tentaciones que estés enfrentando entonces esto hace que cada uno oremos de una forma muy particular nuestras oraciones entonces no pueden ser repetitivas no deben de ser iguales a las de otros no tratemos de imitar a otra persona esto es algo único solamente tú y yo podemos orar de determinada manera porque solamente tú y yo estamos enfrentando diferentes circunstancias y dice aquí ¿qué es ayunar? vamos a ver la definición de lo que es ayunar es una disciplina espiritual que significa voluntariamente reducir o eliminar ingerir alimento entonces es decir cuando nosotros dejamos de comer eso es ayunar ahora se puede usar en el sentido general de abstención también de actividades por un tiempo propósito específicos con el fin de permitir más tiempo para la oración es decir que el ayuno aún cuando bueno es mayormente sobre los alimentos sobre dejar de comer la intención es que podamos dejar de comer para dedicarnos más a la oración es decir cuánto nos tardamos en comer en preparar nuestros alimentos no sé en 20 minutos tal vez o media hora entonces ese tiempo que a lo mejor utilizábamos en estar preparando ello podemos orar y eso es muy edificante orar 20 minutos orar media hora es algo muy recomendable y bueno pues eso es algo que nosotros debemos de considerar como el ayuno o a lo mejor alguna actividad dejar de hacer alguna actividad con tal de dedicarnos más a la oración el énfasis está entonces no tanto en sacrificarnos en cuanto a lastimar nuestro cuerpo de no comer aunque es algo es algo que puede ser pero no únicamente eso lo importante aquí o la otra parte que realmente conlleva es que debamos tener más tiempo de oración con Dios entonces por eso es que el ayuno va de la mano con la oración y bueno pues también bueno debemos tener un propósito específico Jesús espera que sus seguidores ayunen y los recompensa cuando este ayuno es sincero entonces si podemos abstenernos de comer pero para tomar ese tiempo para orar a Dios platicar con el mejorar nuestra comunión sobre todo cuando tenemos alguna situación difícil y el Señor nos anima a que lo hagamos Él Él lo hacía Él lo hizo y vamos a ver también bueno algunos ejemplos de la palabra de Dios en cuanto a en cuanto a ello cuando debo ayunar y bueno dice aquí vamos a ver éxodo 34 28 éxodo 34 28 dice lo siguiente éxodo 34 versículo 28 dice y Él estuvo ahí está hablando de Moisés con Jehová 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto los 10 mandamientos entonces algo que nosotros tenemos aquí es que la tarea que tenía Moisés era estar con Dios en ese momento y no comió durante 40 días y 40 noches entonces estamos hablando de una labor espiritual hay veces que en nuestra vida estamos pidiéndole a Dios dirección y no sabemos qué hacer y es importante poder tomar ese tiempo de ayuno poder no solamente distraernos a veces queremos no pensar en las cosas para poder descansar pero aquí en este sentido es si tenemos una prueba difícil si tenemos una decisión difícil que tomar es importante que ayunemos es importante que nos dediquemos más a la oración en Daniel 9 hay varios versículos 9-3 vamos a ver primero Daniel después de Isaías Jeremías lamentaciones Ezequiel y Daniel el último de los profetas mayores Daniel capítulo 9 dice en el versículo número 3 y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza entonces algo que pidió Daniel estaba orando necesitaba este tiempo con el Señor y entonces él dice ahí que ayunó y que también estuvo orando y esto pues bueno nos habla de un hombre ya mayor que buscaba la dirección del Señor y dice ahí en los versículos 21 y 22 ahí mismo en el capítulo 9 más adelantito dice aún estaba hablando en oración esto es hermoso dice cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento entonces algo que podemos ver es la respuesta de Dios a esa oración a ese ayuno y es que mientras estamos orando Dios nos habla Dios nos dirige Dios nos llena de sabiduría Dios nos da el entendimiento que nosotros necesitamos entonces si en este momento estás pasando por tiempos de incertidumbre es el mejor momento para orar y ayunar y en medio de ese tiempo de oración es precisamente donde Dios te va a dar indicaciones precisas y preciosas acerca de tu vida en Neemías 1 a 4 vamos a Neemías un poco antes antes todavía de los salmos está Esdras Neemías antes de bueno después sigue Esther pero antes de Esther está Neemías capítulo número 1 versículo número 4 Esdras Neemías capítulo 1 versículo número 4 dice cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días dice y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos entonces en momentos también difíciles en momentos en los cuales no sabemos cómo iniciar una labor importante en este caso bueno Jeremías estaba pues dice aquí que él oró por Jerusalén y él deseaba pues reconstruir esas esas pues paredes que rodeaban a la ciudad porque la sentía insegura pero aquí algo que hizo Neemías fue pues bueno no sabía cómo hablar con el rey y él lo que hizo entonces fue precisamente orar y ayunar y bueno pues es cuando el Señor da la respuesta y bueno también Lucas ahí en Lucas 4 2 pues vemos el ejemplo de Jesús Jesús también también ayunó ahí en Lucas capítulo 4 versículo número 2 Lucas 4 2 dice que y por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces Jesús también antes de iniciar su ministerio pues él fue y estuvo en el desierto y ahí ayunó durante dice aquí 40 días y esto es algo que también nos habla cuando tenemos algo importante que hacer para el Señor algún proyecto que Dios nos ha indicado llevar a cabo bueno necesitamos orar y ayunar y bueno pues no se diga de los primeros cristianos también ahí en el libro de hechos podemos nosotros ver cómo también era una práctica la de la del ayuno en la iglesia primitiva y bueno pues vamos a ver cuál debe ser mi actitud interna al ayunar y bueno vamos allá segundo de crónicas 20 del 2 al 3 segundo de crónicas capítulo 20 segundo de crónicas 20 versículos del 2 al 3 y dicen y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y ahí aquí están en Hacerot Tamar que es Engadí entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá algo que vemos aquí bueno cuál debe ser esa actitud interna en nuestro corazón bueno aquí nos enseñan que es humillar su rostro debemos humillar nuestro rostro debemos ser humildes delante del Señor cuando estamos en medio de una situación tan difícil como esta y como lo estuvo este rey cuando venían los enemigos a veces así nos sentimos ese es el momento de ayunar ese es el momento de pedirle a Dios que nos rescate en medio de de la situación que estemos pasando entonces tengamos humildad cuando ayunemos esa es la actitud interna que debemos de tener en todo momento pero sobre todo cuando queramos ayunar también vamos allá primero de Samuel antes de crónicas están los libros de reyes y antes está Samuel vamos a primero de Samuel capítulo 7 versículo número 6 primero de Samuel 7 6 dice lo siguiente y se reunieron en mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en mispa algo que nosotros también debemos de tener en ese sentido es la humildad de decirle a Dios Señor hemos fallado hemos pecado contra ti que importante es que podamos decirle eso al Señor has pecado contra Dios díselo y cuando quieras ayunar dile a Dios Señor he pecado contra ti Isaías 58 3 vamos a Isaías Isaías 58 3 después de Salmos Proverbios Eclesiastes y después viene y después viene Isaías Isaías bueno después de cantar de los cantares dice Isaías capítulo número 58 Isaías 58 versículo número 3 ahí en la primera parte de este versículo dice ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? humillamos nuestras almas y no te diste por entendido entonces esta no es una buena actitud al acercarnos a Dios no podemos llegar a decirle a Dios estoy ayunando porque tengo interés de que hagas algo por eso está este reclamo ayunamos pero no hiciste caso o nos humillamos pero no nos no nos entendiste y no nos respondiste lo que queríamos esa no es la actitud al ayunar a Dios necesitamos ayunar pero no no para forzar al Señor a que haga algo no porque queremos que Él cumpla algún deseo de nuestro corazón es simple y sencillamente porque queremos estar cerca de Él porque necesitamos de Él necesitamos su abrazo necesitamos su sabiduría dice ahí mismo en Isaías 58 versículos del 6 al 9 lo que es el verdadero ayuno y esto para mí es muy importante por eso a veces no basta con solamente dejar de comer o de hacer alguna actividad es muy importante la actitud es indispensable la actitud interna al ayunar y de la misma manera cuando haremos también mucho de esto tenemos que empezar a aplicar en nuestra vida de oración dice ahí en 58 del 6 al 9 dice no es más bien el ayuno que yo escogí y aquí es donde viene lo que es el verdadero ayuno es desatar las ligaduras de impiedad ligaduras de impiedad es cuando nosotros atamos a la gente con la falta de perdón cuando la lastimamos no si nosotros queremos ayunar y tenemos ese tipo de situaciones pues nuestra nuestra condición interna no es óptima para poder acercarnos a Dios dice y soltar desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión debemos soltar si estamos oprimiendo a alguien y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento si nosotros pretendemos ayunar pero no compartimos con el que tiene necesidad entonces cuál es la actitud que tenemos en nuestro corazón es una actitud egoísta entonces dice aquí y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano cuántas veces no llegamos a practicar esto pero eso sí queremos que Dios nos responda en ciertas peticiones que tenemos pero el Señor lo que busca es nuestro corazón Él está interesado en nuestro interior dice entonces dice ahí nacerá tu luz como el alba y vienen tremendas bendiciones ahí dice ahí nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia y dice ahí en el versículo 9 entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirá el M aquí si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad todo eso son cosas que no debe haber pero en cuanto nosotros tenemos la actitud correcta entonces Él nos va a escuchar entonces vamos a clamar y Él Él estará dispuesto en todo momento y si dieras tu pan dice el verso 10 al hambriento y saciar es el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía y dice ahí en los versículos 11 y 12 Jehová te pastorará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y esta es la bendición de tener comunión con Dios de orar y de ayunar con el Señor cuando lo hacemos con la actitud correcta entonces como vemos van a ser la luz y vamos a tener pues ver la bendición en nuestras vidas y como dice aquí vamos a disfrutar de su pastoreo en nuestro nuestros huesos van a revigorizarse y nuestros huertos hablando pues de todo lo que hagamos vamos a poder prosperar porque nuestro corazón está bien pero cuando no cuando nosotros seguimos atando a las personas seguimos oprimiéndolas seguimos siendo egoístas con el necesitado entonces la verdad es que no hay una actitud interna que es la que Dios quiere y dice ahí en el versículo 12 y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar estas son las bendiciones cuando nosotros oramos y ayunamos de una manera correcta entonces el ayuno es más que dejar de comer alimento la oración es más que tal vez estar pues pidiendo de alguna manera a Dios tiene que ver mucho con el corazón tiene mucho que ver con lo interno con la actitud interna que es la que Dios desea desea que tú y yo tengamos dice Santiago 4 8 quiero invitarte con este con este versículo terminamos nuestra clase del día de hoy Santiago 4 8 dice acercaos a Dios acércate a Dios y Él se acercará a vosotros dice pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones esto es lo que Dios quiere esta es la actitud que el Señor quiere cuando tú y yo nos acerquemos a orar pídele a Dios y siempre cuando vayamos a orar cuando vayamos a ayunar digamosle a Dios Señor limpia mi corazón Señor quiero hacerlo como tú quieres con la actitud que tú quieres que yo tenga quiero acercarme a ti y quiero que tú Señor me ayudes y entonces debemos limpiar nuestras manos dejar de hacer lo malo que estamos haciendo porque ese es el verdadero arrepentimiento y bueno pues tengo esta frase que quisiera dejarte el día de hoy mantener tu relación con Dios es lo más importante mantener tu relación con Dios es lo más importante es indispensable tu comunión con Dios eso es lo más importante es lo que más debe de preocuparte en este momento en tu vida cristiana cómo está tu relación con Dios tu relación con Dios tiene que ser esa relación estrecha de confianza constante permanente en las buenas en las malas con la actitud correcta orando como Jesús nos ha enseñado no repitiendo las mismas palabras sino la actitud que Él desea ver en nosotros que esa sea nuestra actitud pero Dios quiere que lo busquemos cada día que estemos con Él que platiquemos en todo momento porque Él es tu compañero y Él va a tu lado a donde quiera que tú estés Él está ahí contigo entonces mantén tu relación con Dios y cuídala como lo más importante que tengas en la vida entonces es un gusto haber estado contigo compartiendo esta hermosa clase tan importante para nuestra vida cristiana y mi deseo es que precisamente tu comunión con Dios crezca a partir de este momento que te conviertas en una persona que realmente busque agradar a Dios que cuide su corazón que se acerque a Él con la actitud correcta y seguramente el Señor va a bendecir tu vida que Dios te bendiga y si el Señor lo permite nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!